Miren, la Municipalidad del Callao está rompiendo un puesto y en cambio el puesto que está acá de la señora no lo tocan, porque le ha pagado plata para que no lo toquen. Si dice que van a sacar todos los puestos, deberían sacar ese también. Yo estoy grabando acá. A ver, saquen este puesto también. ¿Tiene pruebas de que se les ha pagado? Yo sí, porque ese día yo he visto que le he dado al señor algo. ¿Tiene pruebas? No lo grabé, pero lo estoy grabando. ¿Tiene pruebas? Ya, desarmen a ver. ¿Tiene pruebas? A ver, quiero ver que la Municipalidad desarme esto, este puesto. ¿Tiene pruebas? Ya, a ver, desarmen este puesto también y yo les aplaudo. No lo tocan, ¿por qué? Porque la señora fue la que le ha mandado a llamar para que desarme los otros dos puestos. Este no lo quieren tocar, ¿por qué? Porque les ha bajado algo. A ver, que desarmen este puesto. Me estoy publicando acá en el Facebook. Es la Municipalidad del Callao. Acá está, mire, ven. Acá está en su chaleco, ¿qué dice? Este verde no lo tocan porque es pagado. Miren cómo está, intacto. El otro lo han desarmado. Miren. Las manos, intervene. Miren. Son.